Hola amigos y amigas del YouTube, en esta ocasión les traigo otro delicioso platillo que es nada más ni nada menos que mole de pollo con un sabroso arrocito para esto yo ocupé unas sabrosas piernas enteras y mole doña maría también necesité media cucharadita de chocolate y una pizca de azúcar y una pizca de sal para esto vamos a lavar muy bien nuestro pollo y a partirlo por la mitad si es pierna entera en muslo y en pierna y la vamos a poner en una olla muy limpia con agua y vamos a vaciarlo y ponerle ya sea media cebolla o una cebolla entera y un poquito de laurel el laurel es opcional si gusta deje nada más la cebolla en el agua hirviendo con media cucharada de sal ya que esté esto hirviendo lo vamos a sacar y vamos a utilizar el caldito del pollo para deshacer el mole de doña maría ya que vaciamos todo el mole vamos a echarle media cucharadita de chocolate que sea de su preferencia en esta ocasión yo utilicé choco choco y media cucharadita de azúcar y vamos a estarle moviendo, batiéndole y también como ya tiene sal en el pollo entonces usted es opcional si le quiere echar sal o no ya que esté el mole bien disuelto vamos a empezar a echar el pollo y acomodarlo en nuestra olla yo acompañé este sabroso mole con un rico y sencillo arroz que voy a dejar en otro vídeo para que usted vea la receta de cómo hice el arroz y ahora sí a disfrutar más menos este platillo tarde en estar unos 60 minutos y y